Buenos días, hoy es un día especial para nuestra empresa. Me siento muy orgulloso de compartir con todos ustedes su evolución. A lo largo de casi 80 años, hemos visto juntos el desarrollo de nuestro país y ahora queremos ser una empresa global que proporcione soluciones integrales de movilidad para personas, empresas y gobiernos. Para lograrlo, hemos desarrollado en estos años cuatro elementos clave. Uno, nos hemos convertido en una empresa experta en movilidad. Dos, tenemos el talento adecuado con las capacidades requeridas para ofrecer soluciones integrales a nivel global. Tres, tenemos un enfoque total al cliente a través de nuestras plataformas tecnológicas. Cuatro, tenemos una marca reconocida que hoy evoluciona para ser una marca global. Y es precisamente el día de hoy que queremos presentárselas. Nuestra empresa está viviendo un gran momento. Por un lado, nos estamos expandiendo en el mundo como empresa, teniendo presencia en dos continentes. Y por otro, la movilidad está abriendo nuevas posibilidades mediante la vinculación de diferentes modos de transporte. Lo que nos obliga a redoblar esfuerzos en nuestra propuesta de valor con todos nuestros grupos de interés. Las grandes consultoras que analizan las megatendencias predicen que habrá un crecimiento acelerado de las ciudades, donde la movilidad cobra una relevancia cada vez mayor y en respuesta a esto, se están desarrollando nuevas soluciones de movilidad a través de la tecnología, que consideran el aprovechamiento de la información de las ciudades, nuevas tecnologías autónomas y amigables con el medio ambiente y la integración de los diferentes modos de transporte para facilitar la red logística de las personas. En este nuevo contexto, queremos ser promotores de este cambio, compitiendo a nivel global con propuestas específicas de interconectividad en movilidad. Por ello, nos hemos enfocado a fortalecer los atributos que distinguan y construyan nuestra marca corporativa. Ser una empresa más simple, más humana, más inteligente. Más simple significa ser todo lo que sea necesario para que nuestros clientes y usuarios vivan una experiencia fluida y sin complicaciones. Más humana significa que todo lo hacemos poniendo a la persona en el centro y de manera empática, entendiendo bien quién es nuestro cliente y sus necesidades. Más inteligente, porque usamos la información y la tecnología a nuestro alcance para plantear soluciones integrales de movilidad. Estos atributos complementan la vivencia de nuestros valores y juntos nos orientan a tomar las mejores decisiones que nos llevan a seguir siendo una empresa socialmente responsable. Con estos elementos, fortalecemos nuestra propuesta de valor, que es traer simplicidad a la vida diaria de las personas a través de soluciones de movilidad que mejoren la calidad de su vida. Con este nuevo enfoque, hemos decidido construir un nuevo nombre para nuestra empresa, que sea global, que represente la movilidad, que refleje nuestra visión y que esté alineado a sus nuevos atributos. Una marca corporativa que represente todos nuestros negocios y operaciones de cara al gobierno, autoridades, empresas y otros grupos de interés y que al mismo tiempo arrope nuestras marcas comerciales. Es importante mencionar que las marcas comerciales con las que hoy interactúa el usuario no cambian, seguirán siendo las mismas. Lo que cambia es nuestro enfoque corporativo, ya que como empresa buscamos nuevas y mejores soluciones de movilidad, integrando diferentes modos de transporte para hacer la vida de nuestros clientes y de nuestros usuarios más simple. El mundo está cambiando. Nuevas tendencias y tecnologías están modificando la forma en la que vivimos y nos movemos. Cada vez a menos tiempo. Más opciones. Más destinos. Pero también hay más caras. Más tráfico. Sistemas de transporte que no dan abasto. Modos de transporte desconectados. Nosotros queremos ser parte de la solución y seguir brindando la calidad y el servicio que nos destina. Queremos seguir conectando a las personas ofreciendo soluciones de movilidad multimodal. Gracias a ti estamos viviendo un gran momento en nuestra historia. Hoy, Grupo ADO dejará de ser una marca de transporte local para convertirse en una marca de movilidad global. Hoy, estamos evolucionando hacia una empresa global más simple, más humana y más inteligente. Una empresa que deja claro que se puede llegar con México al mundo, que trae simplicidad a la vida diaria, una empresa que demuestra que menos es más, que mejora la calidad de vida de nuestros pasajeros y colaboradores, que va a hacer de cada recorrido una experiencia inolvidable. Hoy, es momento de ser más simples, más humanos, más inteligentes. Y juntos lo vamos a lograr. Acompáñanos en este viaje. Bienvenidos a Mobility ADO, nuestra nueva marca corporativa. Mobility ADO. Llevamos impresionada la vida diaria.